La decisión la hicimos a través de una interconsulta que le realizamos los médicos del Hospital Raúlson de San Juan junto con la familia al jefe de terapia del hospital italiano, el doctor Eduardo San Román. Fue a San Juan, le hizo una evaluación, una valoración del estado en que estaba y coincidió con los médicos de allá de que se había cumplido una etapa, la etapa del Hospital Raúlson de allá fue la etapa que le salvó la vida, que fue un trabajo realmente importante, lograron estabilizarlo, lograron ponerle bien. El último día que estuvo en San Juan estuvo respirando 14 horas seguidas, así que la parte de la evolución definitiva la vamos a hacer acá en esta gran institución y estamos esperanzados de que va a ser en corto tiempo y va a salir bien. Le estuvo muy complicado, él fue el único que salió despedido del helicóptero, se le sacó el vaso porque se le explotó el vaso a raíz del impacto que estuvo, tuvo tres cirugías. Es un paciente que pasó por momentos muy complicados, gracias a Dios se lo estabilizó y se hizo un muy buen trabajo en San Juan y ahora estamos acá, en el abdomen tiene la complicación más importante y en el pulmón, tuvo un golpe muy grande en el pulmón y bueno, se está trabajando en que puedas respirar nuevamente solo. Yo tuve la posibilidad de viajar con él, en el avión sanitario solamente hubo la posibilidad de llevar a un solo familiar, así que la familia me eligió a mí para que viniera y ellos viajaron a las 12 horas después de un vuelo de línea para acá y bueno, ya estamos reunidos. Entonces se tomaron muchas medidas de precaución y fue un viaje realmente bien, gracias a Dios fue un viaje muy estable, él viajó muy bien y se lo trajo en muy buenas condiciones. Estuvo sedado, estuvo dormido hasta esta mañana para que ese impacto y ese proceso del viaje quede en la nada, ¿no es cierto? Así que recién esta mañana se estaba despertando un poquito, amaneció acá en un lugar extraño, raro para él, pero bueno, estuvimos ahí para explicarle todo lo que pasó y para contenerlo.